El papel de aluminio es útil para muchas aplicaciones en la cocina. Las hojas brillantes evitan que los alimentos se doren en exceso. Sellan herméticamente para mantener los alimentos almacenados frescos. Cubren los moldes para hornear, para retirar los alimentos de forma fácil. Y mantienen de forma limpia y segura los alimentos cocinados en las parrillas de barbacoa. Puedes usar papel de aluminio con toda seguridad para atrapar derrame en hornos eléctricos siguiendo algunas pautas. No forres el fondo de un horno eléctrico con papel de aluminio, envoltorios o sartenes. Ya que la barrera que crea interrumpe el funcionamiento del horno y los alimentos se cocinan de manera desigual. También puedes dañar la parte inferior del horno, encenderse en fuego o causar una descarga eléctrica. Para atrapar eficazmente los derrames, coloque un pedazo de papel de aluminio directamente debajo del plato en una rejilla o en el estante debajo del alimento. La lámina debe ser 1 o 2 pulgadas de 2.5 a 5 centímetros, más grande que la parte inferior del fondo del plato y no cubrir toda la rejilla, debido a que impediría el flujo de aire en el horno. Déjanos tu comentario en la parte de aquí abajo y no olvides suscribirte ya que estaremos subiendo contenido constante sobre datos y recetas del horno eléctrico. Así es que nos vemos en el próximo video.